¡Ana Lio! ¡Ana Lio! ¿No crees que tenemos que hacer ya la tabla del 10? Sí, Colasín. Vamos a verla, que nos la va a contar la hermana de Black. ¡Ay, qué divertido! ¡Hola! ¡Uh! ¡Soy Mika, la hermana de Black. ¿Os acordáis? Pues mirad, yo llegué a Roquetas un día y estaba buscando la playa. Y me paré de pronto porque estaba perdida. No sabía dónde estaba la playa. Y me paré en un castillo que tenéis aquí, ¿cómo se llama? Ah, sí, el Castillo de Santana. Y de pronto me encontré con dos amiguitos que me ayudaron a encontrar la playa. Y eran Ana Lio y Colasín. Gracias a ellos pude llegar a la playa, que tenía unas ganas de bañarme. Bueno, pues yo llegué con mi bikini, mi faldita, llegué con mi gordito y me tumbé a tomar el sol, que es lo que más me gusta de todo. Y justo cuando estaba tan relajadita, tan relajadita, tomando el sol, de pronto... ¡Ay! Noté un picotazo en mi patita. ¡Cómo me dolió! Y al despertarme, me quité mis gafas de sol, ya que no sabéis quién era. ¡Tenacita! Nuestro amigo que nos cantó la tabla del nueve. Bueno, pues como al canto la tabla del nueve, yo os voy a cantar la tabla del diez. ¿Preparados? Cualquier número multiplicado por diez es ese mismo número sumado diez veces. ¡Comenzamos! ¡Trucos! ¡Trucos! Al multiplicar un número por diez, solo tenemos que añadir un cero a ese número. Y para terminar, ¡guau! ¡guau! Me despido con un refrán. El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. ¡Adiós! ¡Feliz vida perruna! ¡guau! ¡guau! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por